Bien, a medio o largo plazo, más que esperable es lo que ya se conoce de otras situaciones de pandemia o de otras situaciones de crisis más globales que han habido históricamente. Es un incremento de la sintomatología de ansiedad y de depresión y un incremento también de las tentativas autolíticas, como se ha visto, por ejemplo, en nuestro medio, se ha registrado en estos últimos meses un 27% de incremento de las tentativas autolíticas en la población adolescente. Por lo tanto, esto es algo que sabemos que puede pasar y por lo cual tenemos que hacer medidas de prevención, como decía anteriormente, ya sean por recursos online, como gestión emocional, la web app que se ha desarrollado, como tener más recursos a nivel de personal en centros de atención primaria, en los centros de salud mental de adultos y de niños, en los centros de drogodependencias, los CAS, para poder hacer un mejor abordaje de todo ello, sin duda.